Pego mi brazo y acá tengo controlado la muñeca, controlo, rompo hacia un lado, vire la manga, estoy controlando hacia arriba, cuando giro mantengo el puño, piso cadera, controlo la axila o la costura o controlo la solapa. Una vez que estoy ahí con la base, me levanto con él porque yo nunca puedo estar debajo de él, tengo que estar arriba o a su nivel, entonces ahí suelto la barra de la manga, meto el codo y desde ahí comienzo a jalar, haciendo tipo una americana. En este caso, él defiende, controlo, ya no me deja rotar mi codo, entonces ya no hay llave ahí. Piso la cadera con la pierna izquierda en este caso y con la derecha abro espacio, saco cadera, subo la pierna, pegaba la axila, abrí aquí mi espacio para meter el brazo, empujo, controlo y termino con el brazo debajo del axila. Roto, y acá tengo mi palanca de brazo. Ahora sigo con la misma secuencia, boté, jale, controlo, pongo la base, ya tengo el brazo igual. Bueno, me controlo, en este caso, voy a controlar solapa y voy a levantarme, voy a cruzar, tengo aquí, bajo, piso la cadera, pongo la rodilla. Ahora, suponiendo que la persona llega a defender, coge la barra encima de la mía, tu mano pone encima de la mía, entonces no puedo jalar bien, entonces lo que voy a hacer, lo mismo de la palanca. Ahora, este brazo va a subir, voy a controlar el pantalón y termino en la pie flecha. Igual, mismo control, rompo el agarre, cruce, gire, abrí la guardia, jale, pongo la base, cruce su base, yo me acerco hacia él, controlo, cambio mi agarre de la manga, ahora, ahora solapa, levanto la cadera, cruce, abrí, cruce, cuando bajo, ya estoy poniendo la pierna en la cadera, rodilla sobre la espalda, ahora, defiende, cuando defiende, esta mano, la paso aquí, subo la pierna, saque cadera, pongo la cadera, pongo su base, pongo su base, controlo, meto el codo, meto el codo, aplique la americana, no es suficiente controlar el codo, ya no puedo mover mi codo, perdí mi base, entonces, piso la cadera, subo la pierna, lo atraje hacia mi, controlo el espacio que acabo de liberar, subo, roto, una vez que cae, controlo mi palanca de brazo. Pongo su base, saque la cadera, en este caso, abro la solapa, me pego hacia él, y controlo la solapa, pongo mi base, para que no gire conmigo, la rodilla sobre la espalda, y jalo. Tengo la misma base, controlé, me levanté, pongo la mano delante de mí, ahí ya no puedo jalar, ya no tengo movimiento, pero igual ya me eché, entonces, para no desperdiciar el agarre, controlo el pantalón, ya tengo pegado a la parte de la rodilla, raspo, y aplico el arco y flecha. Cominger la bonita de mí, la codo. La codo. Gracias. Gracias. Ahora el arco y flecha. Supuestamente esta peta, te va a detener la mano. Ya. Entonces, así jala, jala, que no vas a picar. Entonces dale la vuelta. Sube esta pierna como palanca de brazo y ahora bótalo. ¿Y esta de abajo? No, esta es la terminal encima del hombro. Bótalo. No pasa bien. La primera bótalo y alza la pierna. Ya. Ahora lo que pasa es que los brazos están muy arriba. Suéltalo. Cuádrate un poquito más. Ponte el saco acá. Tú estás controlando. Rompiste el grip. Cruzaste. Sacaste para él. De la misma cabeza. Estás controlando. Este agarre de la manga te va a servir para controlar la salda para abrir este espacio. Tú te acercas hacia él. Levantas la cadera del suelo. Movimiento rotativo. Cambiaste. Entra hacia la barra. Igual. Me tocó. De esta zona de aquí. Hacia la garganta. Ahí tú vas a regresar. Tú vas a ponerle el pie. Y luego. La rodilla. Tu brazo. Pero tu brazo estaba muy estirado. Muy abierto. Ahí pegado al cuerpo. Para que tú jales rápido. No te das cuenta. Movimiento. Siempre los ahorques tienen que ser cortos. Si jala demasiado. Porque está mal hecho. Ahora. Pon el brazo delante del mío. Acá no va a entrar muy bien mi ahorque. Yo no puedo girar muy bien el brazo. Lo que necesito es espacio. Necesito subir. Crear espacio. Lo que es la cadera. Controlo la basta del pantalón. Y lo boto. Solo con este. Y esta de acá. Es mi ahorque. Solo con esta de acá. La que va en el estómago. Igual. Solo movimiento. Deja de la pregunta. A ver dale. Y saca la cadera. A ver. Pero con esta. Abre el espacio. Primero con esta. Abre la solapa así. Ajá. Y ahora mete todo tu brazo. Ajá. Ya. Hasta esto mismo. Contra su brazo. Exacto. Ahora si te echas. Echate con el cuerpo. Ya. Esta rodilla. Me lo pongo ahí. Ahí. Para tu. Echate con tu brazo. Ahora jala. Solo esto acá. Ahora. Para la igua de muñeca. Esto. A ver. Siempre es para el corte de la muñeca. Eso es lo que te hago. Esta mano. Que tiene. Nuestro pantalón. Sube esto. La palanca de brazo. Patea. Y esta la subes encima del hombro. Pero lo primero bota. A lo mejor esta nada más. Ya subes la pierna encima del hombro. El brazo igual para arriba. Ahí. La espalda. Falcó al lado de tu pecho. Tira el hombro. Ahí sí. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Es lo mismo. Es un hombro medio. Así como el de la otra vez. ¿Es el hombro? Sí. Igual es una mareada. Y este brazo. Este brazo. Este brazo. Es el que va a pasar debajo de tu pierna. Al pantalón. A la pierna más alejada. Entonces. Ahora ya como que él se va a defender. Claro. Él se va a defender. Ahí se está quitando la presión. Entonces. Subes esta. Para que hagas el... No, no, no. Debajo del axil. Ahí. Esta pasa la debajo. Conta el brazo. Conta el brazo. Quédate con el brazo mejor. Ahora sí. Míralo. Primero bótalo y luego subes. Exacto. Eso. Pero mete más el codo. El codo no está abierto. Bájalo. Hacia su cuerpo. Bueno. No entramos con el bófalo. Ahí. Escrando con el bófalo. Eso es mejor. Desde el bófalo. Eso es mejor. Sí. No. Esa es mejor. Eso es mejor. Lo que quiero decir. no quiero tu base no quiero tu base y el co abajo ahí tu agarra la muñeca para que no te pueda cerrar igual si con el co abajo botas solo con estas botas y la otra la abre cuando ya esta tocando espalda al suelo lo que esta a la garganta y el brazo a la garganta y el brazo al pantano los dos esta a bien mete la peli a pesar de que esta es echado Ahí la va a aumentar la pesada. No, no, acá. Baja más. Ahí. Ahí, ahí. Ah, ok. Eso pega. Baja este hombro también. Ahí. ¿Cuál es eso? Eso es por costumbre. Sí. Se me alza. Claro, pero no debería ser necesario. Sí, sí, sí. Para acá. Ahora viene la flecha. Ahí está el cobre. Ah, se me escapó. Claro, está abierto porque tu cobre está abierto. Sí. Ah, se me escapó. Veja. Cáceres, Adiós. Cáceres. a su hombro, ahi no mas tiene que ser, ahi esta fastidiando, si te das cuenta no estoy moviendo mucho, no estoy girando completo, cortito no mas, lo mismo en el otro cruzado lo que habiamos trabajado, uno abajo uno arriba, lo mismo, chiquito tiene que ser, ahora ahi viene el otro, lo pisaste, te vas para alla, subes, entro tu brazo, por mi todo hasta aca, vas a estar pegado a mi pierna, entonces esto por costumbre lo haces, tienes que mantenerte pegado a tu cuerpo, tu mismo pones el seguro, ese es tu seguro, si por ahora te fallan las piernas, tu vas a seguir con el ADRB, abre las piernas, esto hace morrerse el otro, lo giras, cuando estas llevandotelo, ahi abres, para que tu vayas hacia delante, entonces empiezo a cerrar? claro, cuando quiera cerrado, abriste, con el impulso que tu le das, tu abres la guardia, y tu te vas, es tu idea, es tu movimiento, cruzarlo y tu ir hacia arriba, pero es en el primero o en el segundo? ah no, el primero es apertura, el otro es cruzarlo, tu levantate, despues tenes el pongo, claro, no funcionan, mucho amor, pero si, cuando pones hacia el talón, piernas pisando, hacia el pie de agua, rodillas, hombro, piernas pisando, piernas, piernas, con el hombro, el otro es cruzarlo, ahí sube la pierna, piernas, 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 piernas el hombro, ahí aparece gripe, deber esta Vamos a meter acá.